Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. El periodista independiente y miembro de la resistencia interna, Ricardo Pupo Sierra, reportó desde la ciudad de Cienfuegos que el pasado 1 de junio, oficiales de la seguridad del Estado amenazaron a la pareja compuesta por René Pérez y Lisset Alpiza con la intención de que esta última deje de ser integrante de las Damas de Blanco. Según Pérez, le informó a Pupo Sierra, desde ese encuentro su vivienda está bajo una constante vigilancia por parte de miembros de la seguridad del Estado y los tres hijos de la pareja han recibido amenazas. La respuesta de la activista fue firme, aseverando que nada la hará retroceder en su labor por los derechos humanos y junto a las Damas de Blanco. Hoy, jueves 7 de junio, miembros de la resistencia interna cubana están participando en una teleconferencia bajo el nombre El Camino a la Libertad desde La Habana, en donde están ofreciendo testimonios ante el Senado de los Estados Unidos sobre la creciente represión del régimen cubano y el incremento del activismo cívico de la resistencia interna. Entre los invitados que lograron llegar al evento se encuentran la dama de Blanco y vocera del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Sara Marta Fonseca Quevedo y el secretario nacional del Frente, Jorge Luis García Pérez Antunes. Desde el oriente cubano, José Daniel Ferrer García participó en la conferencia vía telefónica y en el exilio en Washington. El expreso político Normando Hernández González dio un testimonio. Desde Palma Soriano, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba realizaron una actividad contestataria empinando un papalote con la palabra cambio en la céntrica Avenida Libertad del mencionado municipio. La información fue dada a conocer desde Palma Soriano por el miembro de la Resistencia en el Oriente, Miguel Rafael Cabrera Montoya a través del servicio informativo Háblalo Sin Miedo. Otro miembro de la Resistencia en Oriente, José Batista Falcón informó que siguen apareciendo carteles antigubernamentales con la palabra Libertad en Palma Soriano. Hasta aquí las informaciones. Habló para ustedes Yaniseth Rivero.